Buenos días, como amanecieron, bienvenidos a una taza de té con Daniel. Yo soy Daniel Garza, ¿cómo están? Pues es viernes 20 de enero del 2012. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Están pasando? Para todos los que trabajan en las oficinas, ya es viernes, miren ya. Ya en lo que piensen, ya acabó el día y ya, listos para el fin de semana, ¿no? Realmente no tengo tema para hablar de hoy. No se me ocurrió nada espiritual, nada de inspiración. No tengo realmente idea de lo que voy a hablarles. Pero lo que sí me viene a la mente es el agradecimiento. Que a veces se me olvida... Les voy a contar la historia. Ayer fui a una audición con un amigo mío, Mike, que tenemos como tres años de conocernos. Y he hecho proyectos con él, he trabajado para él. Le voy a ir con los perritos cuando estamos de vacaciones, conozco a su pareja. Pero ayer nos tocó ir a una audición juntos, porque estamos en un equipo. Y resulta que, o sea, me ha tocado audicionar con gente que no conozco, o sea, al mismo tiempo. Pero nunca con un amigo. Y de repente se me ocurrió que, o sea, había cosas de él que no sabía. Había cosas que nunca se me habían... O sea, no lo había visto yo en esa luz. No lo conocía de esa manera. Y, o sea, me puse a pensar. Es que realmente a veces conocemos a nuestros amigos, pero... ¿Cuánto...? Le traigo el cabello por donde quiera, ¿verdad? Este... Que también los conocemos. Y, claro, a muchos de ustedes que ven una taza de té los conozco porque fuimos a la secundaria juntos. Porque fuimos a la preparatoria. Porque les he hecho sus lecturas. Porque charramos en Facebook de vez en cuando. Pero realmente creo que es porque ustedes... Y ese es mi agradecimiento hoy. Es un video para darles gracias a todos ustedes. Y tal vez se me van a olvidar personas y, por favor, no se sientan si se me olvida su nombre. Pero hay tanta gente que sigue. Este... Gaby, Alejandra, Mappy, Maricruz, mis dos blancas, Blanca Nelly y Blanca Alicia. Este... A todos los chavos de la SECU que me han seguido. Claro que a veces son las mujeres las que me ponen mensajes en Facebook. Pero a todos ustedes. A mi hermana Nancy. A mis sobrinos. Este... Y los digo todos. Este... Edgar, Jaime, Luis. A Roberto, Alberto, Marcela. Carlitos. Este... Josie. Y... Bueno, los tres chiquitos que... Los dos chiquitos que casi no me siguen, ¿verdad? Que están chiquitos. Pero... Este... Alexis y Nancy. Y luego todos los nietos, los sobrinos que siguen ahí. Bueno, bueno. Lo que vengo a decir es que... Gracias a todos ustedes por apoyarme y seguirme y por sus mensajes y por los comentarios. Que yo sé que a veces digo en algunos videos que tal vez no estén de acuerdo. Yo quiero saber de eso. Quiero agradecerles porque gracias a ustedes he llegado al lugar donde he llegado. Y siempre había soñado con tener mi propio programa de televisión. Y este es un paso en este camino. Entonces, hay que de repente sentarnos y darnos cuenta que gracias a nuestras amistades llegamos a donde llegamos. Y les tenemos que agradecer a ellos. A veces no los conocemos bien. A veces nos olvidamos de que... De que ellos también tienen vida, ¿no? Como que a veces se nos va la onda. Acordar que, oye, pues mi amigo tiene sus propias ondas, tiene sus propios problemas. Yo siempre cuéntale, cuéntale, cuéntale y nunca me cuentan a mí. Entonces, de vez en cuando hay que sentarse y decir... Y tú, ¿qué onda? ¿Cómo estás? ¿Qué te pasa? Cuéntame. Entonces, gracias amigos. Yo les hablo a ustedes cinco veces por semana. Les cuento qué onda con mi vida. Quiero saber de su vida. Cuéntenme. Cuéntenme qué les está pasando. Déjenme brindarles mi apoyo en una forma más. Y gracias por los que me dicen que sí. O sea, hay gente que me escribe y me dice gracias por tus videos y por poner tu mensaje. Y por abrir mi vida como le he abierto. Porque, pues, realmente soy un libro abierto. No hay nada escondido en mi vida. Y si algo quieren saber de mí, con toda confianza se los cuento. No tengo nada que esconder. Dios lo sabe. Entonces, no voy a alargarlo mucho el video de hoy. Porque, este, simplemente gracias. Gracias a todos ustedes por ser parte de mi vida. Por ser parte de mi familia. Gracias por dejarme entrar a sus computadoras todos los días. Gracias por compartir los videos con otras gentes. Si ustedes encuentran algo en el video, que tal vez le ayude a otra persona. Gracias por compartirlo y pasarlo más adelante. Ese es parte de mi trabajo. Es compartir con ustedes. Y si ustedes pueden pasar el mensaje más adelante, pues, me están ayudando. Muchas gracias por todo eso. Gracias por mantenerme centrado. Gracias por que no me dejen que mi ego crezca demasiado. Gracias por hacerme recordar de dónde vengo y quién soy. Y agradezco que tengo a esa gente en mi vida, que fueron parte de mi niñez, como Blanca Nelly y Blanca Alicia, que los conozco desde joven. A Nelly la conozco desde que tengo como seis años. Entonces, este, me hacen recordar con las historias y las anécdotas de dónde vengo y por qué soy como soy. Y que gracias, pues, ella también, o sea, fueron parte, yo conviví mucho con ella. Bueno, me voy a referir a Blanca Nelly. Yo con Blanca Nelly la conocí, conocí a su abuela, conozco a su mamá y a sus hermanas. Y Víctor fue como hermano mío, nos juntamos mucho de niños. Este, Blanca Nelly y yo estuvimos juntos desde sexto de primaria hasta finales de la secundaria. Estuvimos en la misma escuela. Entonces, la conozco bien. Y después nos perdimos, pasó muchos años y nos perdimos. Hasta ahora se pronto. Entonces, este, me hace recordar mi niñez y realmente lo hermoso que fue mi niñez. Yo viví una niñez muy bonita y gracias a ello creo y estoy muy consciente de que gracias a los recuerdos de mi niñez me he levantado y soy el hombre que soy yo porque recuerdo momentos muy felices de mi vida. Este, Blanca Alicia la conocí también en la primaria. Y fuimos compañeros los tres. Yo me hice amigo de sus hermanos porque andaba en un grupo de teatro y ahí los conocí en teatro. Y realmente pues, por andar con los amigos me perdí de la amistad de Blanca por muchos años. Y también los venimos a encontrar ahora en Facebook. Pero también yo conozco a sus papás, conozco a toda su familia. Sus hermanos Rubén y Raúl fueron muy amigos míos de muchos años. Que también ahora comparto tiempo con ellos en Facebook. Pero yo en el último semestre de la preparatoria me fui a vivir a casa de sus abuelos. Con su tío Juan Carlos, Juan Carlos Gómez que fue un gran amigo mío. Fuimos compañeros de... Andábamos tratando por las calles de Monterrey. Pero vivía en casa de ellos, vivía en casa de sus abuelos. Entonces esa familia me abrió las puertas cuando yo estaba... Tuve problemas. Cuando yo estaba muy solo y muy triste. Su familia me abrió las puertas y ahí estuve con ellos todo un semestre de la prepa. Entonces les agradezco mucho, mucho, mucho eso. Y hay muchas más gentes que realmente me hicieron crecer como persona. Por los chavos de la secundaria, ustedes saben. Lamentablemente mucha gente no me acuerdo. Y será porque ahora pienso que a lo mejor era más sangrón de lo que pensaba. ¿Quién sabe? Entonces me dirán. Pero en la secundaria pues yo fui parte de la escolta y fui parte de danza. Y fueron momentos muy gratos. Marta, Martita que fue compañera mía. Fuimos presidente y vicepresidente. Yo fui vicepresidente de la escuela en el último año de la secundaria. Qué momentos tan gratos pasamos. Según yo jugué a básquetbol, pero nunca realmente jugué. Creo que jugué un partido. Pero ahí andaba yo en el trote correteando. Pero en danza, no sé si alguno de ustedes fueron parte de danza y no me acuerde. Pero si alguno de ustedes vieron el video y fueron parte del grupo de danza. Escríbanme que hay muchos recuerdos con la maestra Rosalinda. Qué maravillosos momentos pasamos. Pero bueno, los dejo en eso. Les dejo el mensaje de hoy. Pónganse a recordar de dónde vinieron y a dónde van. Y recuerden a esas gentes que fueron tan influyentes en su vida. Gracias a todos ustedes por ser parte de mi vida. Hoy la carta es de Tatronama. Desátate, quítate del drama. Ya, termina. Mira, esa persona que te dio tatalata todo el 2011, te va a seguir dando lata. Ya, déjalos. Mira, lamentablemente creemos ser leales a nuestras amistades. Pero cuando nuestras amistades no nos dan de regreso esa lealtad, cuando no son buenos con nosotros, cuando esa amistad, tú das tu amor y esa persona te da todos sus problemas. Además, ya, quítate. Tú no tienes que empezar la vida con problemas. El 2012 es para empezar con energía buena, con buena vibra, viendo lo positivo. Y si esta gente sigue en tu vida dándote problemas y ellos no quieren dejar sus problemas, tú no tienes por qué te ha metido. Porque ya, tú eres suficiente. Tú eres suficientemente bonito, bonita o inteligente, creativo. Eres lo suficiente. Tú puedes, contigo mismo. No necesitas a alguien que te endase cargando todo el tiempo. ¿Para qué vas a andar con alguien que te quiera abrir las puertas pero te causan puro drama? Oye, que te voy a llevar a tal club y te voy a llevar al antro. Y luego te meten en problemas. ¿Para qué? ¿No estás cansado ya de dar tu problema? ¿Ya no te hartas ya de tanto? Es que son las amistades que te meten en el burlote. ¿Ok? Entonces, ya dejemos el drama. Y, porque eres suficiente. Contigo tienes. Tú sigue para adelante. Todo bien. Los dejo con ese mensaje. Que pasen buen día. Y nos vemos el lunes. Creo que es que ahí está en mi ventana y creo que vi a alguien pasando por la ventana. Nos vemos el lunes. Saludos, mami y papi. Que la pasen bien. Bye.